Gracias por su asistencia. Hoy estamos aquí, como ven, esto más parece un carnaval que una presentación de un libro, pero la propia mesa habla por sí misma. Y hoy estamos para presentar el libro de Armando Bartra, Hambre y Carnaval, dos miradas a la crisis de la modernidad. Estamos presentes, Marat Bolaños, el autor, Armando Bartra y su servidor, Jesús Ramírez. Entonces, me toca iniciar el primer paso de este baile, en este carnaval, en esta fiesta, en esta idea de reflexionar sobre la crisis de la modernidad, a partir del libro de Armando Bartra. Y, pues, en primer lugar diría que la lectura de este libro, bueno, las lecturas, porque este es un libro que habla de la multidimensionalidad, de la crisis actual, una crisis de civilización, una crisis de la modernidad misma, del capitalismo actual. Y, en ese sentido, yo decía que este libro admite muchas lecturas, y asimismo el libro es multidimensional, digamos, admite una lectura como ensayo sociológico, y claro, que profundiza sobre estos temas, sobre el hambre y el carnaval, pero también admite una lectura gráfica, dado que el diseño, la forma en cómo está hecho el libro es gozosa, no es un libro para nada solemne, es todo lo contrario, y pudiéramos decir que más bien es un libro que invita a disfrutar, a disfrutar de la reflexión, a polemizar con él, y sobre todo, pues, a hacer un recorrido por todas estas historias de rebeldía, de carnaval, de resistencia, también de lo que es la crisis del capitalismo actual, a partir, pues, de imágenes, de escenas, algunas muy grotescas, otras muy divertidas, en fin, es un libro que, además, su propia lectura se lee de dos maneras, la parte del carnaval, digamos, se lee de esta manera, y el hambre, voltea uno, y abre por ahí, y empieza la lectura del hambre, entonces, es un libro con mucha imaginación en su factura, también con mucha imaginación en su concepción, y creo que es un libro pertinente, bueno, más bien impertinente, para estos tiempos, en los que hace falta la reflexión, pero no la reflexión solemne, no el pensamiento aburrido que nos lleva a concluir que, como diría la última frase del video, que nos, este, no civilización o barbarie, sino carnaval o barbarie, pues, es un libro que nos invita a romper los paradigmas que tenemos sobre la crisis de la modernidad, la crisis de la civilización, pero también a pensar de manera distinta, recuperar la capacidad y la inventiva, la creatividad, para la lucha, para la resistencia, para traer la utopía a la vida cotidiana, a la resistencia cotidiana, al momento liberador de la protesta y de la construcción, por ahí cita a Slavoj Zizek, Armando Bartra, donde dice que esos momentos en los que la utopía se hace concreta en esta resistencia, en la calle, en la lucha, y que está al alcance de la mano, y que en esta lucha por la felicidad, por la transformación, nos hace felices, y en ese momento de felicidad, de alegría, de gozo, también es una parte importante en la que está la utopía a nuestro alcance. Pienso que, bueno, partiríamos de la pregunta inicial del libro, ¿verdad? ¿Qué tienen en común el hambre y lo grotesco social? Que son los temas de este libro, de este magnífico libro, yo invito a que lo lean, a que lo relean, a que lo vean sus maneras distintas de leerse, porque nos está apelando, nos está hablando del hoy y de las posibilidades del cambio y de la necesidad de recuperar la tradición, de muchas tradiciones, no sólo del pensamiento crítico, sino también de la capacidad de resistencia popular, la capacidad desde lo popular de hacer de la fiesta, hacer del encuentro gozoso, también formas de lucha. En el sentido, ¿qué tienen de común esto del hambre y lo grotesco? Por un lado, el hambre es el emblema hoy del fracaso de la modernidad, de la promesa incumplida del capitalismo, el hambre que hoy recorre el mundo, este país mismo, que hay más de 28 millones de mexicanos que no comen todos los días, o que tienen problemas para comer, pues en el mundo hay 1.200 millones de personas que no pueden comer todos los días, y este hecho revela el fracaso mismo del proyecto civilizatorio que representa el capitalismo. Y junto con el hecho del desempleo creciente, la crisis económica, lo que estamos viendo que está impulsando a miles de jóvenes y de gente no tan joven a las calles para protestar por esa situación. Entonces, en ese sentido, este emblema de este fracaso, pues es el hambre, y lo grotesco social como las formas de lucha que rebasan las formas tradicionales de protesta o las formas tradicionales de la izquierda. Que hoy están, hoy digamos, los movimientos sociales, las protestas, y lo vemos desde Brasil hasta, para hablar al revés, desde Brasil hasta Túnez, como la imaginación, las formas, la construcción de realidades distintas desde la calle, pues están cambiando al mundo poco a poco, y que de esto nos habla este libro. Pues en primer lugar, la parte que habla de la crisis, digamos, de la civilización, de este emblema que es el hambre, pues es una polémica sobre, pues, cuáles son las explicaciones, cuáles son las visiones de por qué este fracaso económico, este fracaso social, cultural y político del capitalismo, y bueno, pues te hace un recorrido acerca de cuáles son las limitaciones de parcializar la explicación de por qué hay hambre en el mundo, ¿no? Si es por el cambio climático, si es por las limitaciones tecnológicas, si es por la propia, digamos, hay una serie de explicaciones que van del mercado a la propia crisis de la civilización en el sentido productivo, ¿no? De que ya no hay más tierras, de que hay un horizonte que, digamos, en las estadísticas, en el 2050 habríamos 9 mil millones de personas, quizá no habrá suficiente con las capacidades productivas de hoy, no habrá alimentos suficientes para producir, de estos elementos se hace una reflexión y, bueno, pues intenta recuperar, digamos, el espíritu crítico y el intento de hacer, o más que intento, la recuperación de esta visión en conjunto, panorámica, de llegar a la raíz de las causas de esta crisis y que están en el sistema mismo, ¿no? Pero hace un recorrido bastante interesante sobre los conceptos, sobre cómo los organismos internacionales, cómo varias corrientes del pensamiento hacen sus explicaciones parciales del origen del hambre, ¿no? Y, entonces, ¿por qué del hambre? Porque Armando Bartra señala que la dimensión de esta escasez alimentaria revela la gran crisis del capitalismo, ¿no? Es como el elemento más claro y nítido de este fracaso. Entonces, pues hace este largo recorrido y de alguna manera, pues, nos acerca al hecho de que el hambre es consecuencia de esta codicia desmedida, de este sistema que busca, bueno, que va puesto por encima de los intereses de la gente, de las preocupaciones de la gente y de su propia vida, el interés de las cosas y apuesto al mercado por encima de la sociedad. Y, del otro lado, este, ¿cómo es posible que, este, esta insosten... Bueno, eso es parte del sonido de la changa que estamos intentando hacer un performance. Entonces, este, bueno, que es, en el fondo, la cuestión de este que decía, la crisis alimentaria como emblema de la crisis multidimensional del capitalismo, que es una crisis que, digamos, ha provocado o que hoy vivimos un cambio climático, un cambio climático que también tiene parte, buena medida, acción humana y que tiene que ver con la deforestación, con la desertificación, con la explotación irracional de los recursos. Estamos viviendo un momento de escasez de energéticos, una carestía alimentaria, los alimentos son cada vez más caros, buena parte de los granos básicos hoy se dedican a biocombustibles en lugar de que se dedican a alimentar a la gente, se dedican a alimentar autos. Entonces, este, pues ese sin sentido es un poco de lo que habla también este libro. Como, este, pues bueno, la misma situación de que las pandemias que están desarrollándose las nuevas enfermedades, etc., producto de esta crisis ecológica que va acompañada también, digamos, de una crisis del tejido social, de una desarticulación de la sociedad, de una separación de la sociedad, bueno, a partir misma de la forma en cómo opera el capitalismo y ha dividido a la sociedad, ha generado, ha creado miedos, ha creado desconfianza y ha descolocado y desconfigurado la sociedad como un colectivo o como colectivos y los ha individualizado, fragmentado y dividido, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver al mismo tiempo con la crisis política que hay a nivel mundial, la crisis de los sistemas políticos, la crisis de la idea de la política oficial que existe en el mundo. Vemos todos los movimientos que están impugnando a los sistemas políticos y las democracias formales no nos representan, democracia ya, en fin, este tipo de situaciones que hoy son ya parte de los movimientos. Y de alguna manera, pues, estamos atravesados también por migraciones masivas, guerras, insurgencias multitudinarias, en fin, una serie de fenómenos que, digamos, se tocan también al mismo tiempo con la crisis tecnológica y ahí la crisis de la producción de satisfactores necesarios, ¿no? Entonces, esto engloba, digamos, la parte material y de la crisis de la modernidad y de, sobre todo, con esto sintetizaría esta parte, el fin o la crisis del, o el entredicho del progreso, esta razón que le dio sentido al capitalismo, que fue la promesa de la democracia y de la libertad y que fue la promesa misma con la cual, de manera muy entusiasta, los formadores de esta idea, pues, este, llevaron a la humanidad hacia lo que vivimos ahora, pensando en que, en realidad, nos llevaban a otro lado, ¿no? A la satisfacción plena, al reconocimiento de los derechos de todos y a una sociedad distinta. Y vemos que, en realidad, lo que se creó fue un Frankenstein, ¿no? Entonces, este progreso hoy, esta idea de fetichizar el futuro, de sacrificémonos hoy porque en el futuro será mejor todo y que tanto la derecha como la izquierda compartían esta idea, cuestionada por primera vez, digamos, de manera explícita por gente como Walter Benjamin, ¿no? Que hablaba de que había que oponerse a esta idea de progreso que nos llevaba a la destrucción de la humanidad y del planeta y que, bueno, pues, la clase obrera iba a ser ese sujeto revolucionario que tomaría el control del tren del progreso pero para poner el freno, ¿no? Este, y en ese sentido, sin mencionar este, digamos, este hecho, este es de lo que habla el libro de Armando Bartra y, bueno, pues, nos lleva, es un recorrido bastante detallado y largo sobre todo este, pues, sobre las posibilidades que hay del campo y de la recuperación de lo campesino como estas capacidades, digamos, productivas, sociales y organizativas del campo que por el capitalismo está condenado a desaparecer, los campesinos están condenados a desaparecer y hoy, frente a la crisis alimentaria que comenzó en el 2007 producida, digamos, en primer lugar por la propia, por el cambio climático, por sequías muy fuertes o por incendios como ocurrió en Rusia, pues, provocaron el aumento de los alimentos junto y que propiciaron o ayudaron a que la especulación, este nuevo mercado de futuros que existe y que nos condena en el presente al hambre o a la destrucción, que es lo que mueve hoy la economía financiera y los grandes mercados es que toda, ya incluso, bueno, habla de muchos procesos, ¿no?, de que hay una fiebre de compra de tierras cultivables y de agua, de cómo hipócritamente se habla de la recuperación de la capacidad productiva de los campesinos para producir alimentos a nivel regional, local y nacional, pues, digamos, los organismos internacionales lo que en realidad están haciendo es justificar la otra parte, ¿no?, que es el mercado especulativo y el rentismo de las grandes empresas que están utilizando estos nuevos, bueno, nuevos no tan nuevos, ¿no?, estos viejos procesos de acumulación originaria del capital, volviendo a reciclarlos, ¿no?, como una nueva forma de lo que diría David Harvey, que cita aquí Armando Bartra, la acumulación por desposesión que estamos presenciando hoy en día, cómo el capitalismo recupera las formas originarias en las que acumuló riqueza y hoy vuelve a esta acumulación originaria, que ya no es tan originaria, pero que al repetirla, pues, está caracterizado por esta idea de David Harvey de que es la acumulación por desposesiones, es decir, una acumulación por violencia, por el despojo a los campesinos, por el despojo a los derechos de la gente, por la destrucción de la naturaleza, en fin, este es, digamos, parte de los temas que aborda de los saqueos, digamos, a los que alude Armando Bartra en este libro para hablar de cuáles son los, el origen de este hambre que emblematiza la crisis del sistema y, bueno, pues, habla de cómo se da un despojo en esta, en varios despojos, bueno, caracteriza este capitalismo especulativo y esta acumulación por desposesión en tres despojos básicos o tres exacciones en las que se está produciendo esto a nivel mundial, el despojo de quienes poseen bienes, saberes y otras condiciones de las que depende de su vida productiva de manera violenta, la segunda, la explotación de los trabajadores que es la forma de acumulación clásica por la plusvalía pero que, digamos, que viene a darle un valor mayor a los nuevos procesos de acumulación y el tercero, pues, el ejercicio, la forma en cómo ejercen los capitales que privatizaron esos bienes bueno, los bienes como tierras, como agua, que no son reproducibles como mercancías y que llevan al reparto de estos bienes y al acrecentamiento del capital. entonces, digamos, este capítulo, bueno, esta parte del libro, la primera parte del libro termina como cuestionando los paradigmas, ¿no? Los paradigmas de los ecologistas, los paradigmas de los campesinistas, los paradigmas de la izquierda sobre la idea del desarrollo y el crecimiento, sobre qué tipo de civilización estamos construyendo, si estamos frente a una crisis de civilización, cuál es el origen de esta crisis y finalmente, pues, eso es el origen de la civilización misma, de los valores que le dan origen, de las prácticas que le dan origen y sustento y de las formas económicas y políticas que les permiten reproducirse, y entonces aquí, digamos, en esta polémica, digo, habla de muchas cosas, por ejemplo, cuestiona el hecho de que, como los ecologistas se preocupan más por la naturaleza y la destrucción de la naturaleza que por la explotación del hombre, como los que definen los derechos de los animales, luego se preocupan más porque se respeten los derechos de los animales y la naturaleza que por lo que sucede, por la pobreza y por la propia explotación de miles o millones de personas, ¿no? o las formas de despojo que existen actualmente, ¿no? Entonces, eso por poner un ejemplo, hay muchos más que abordan estos paradigmas, Entonces, al plantear este cambio de paradigmas sobre el desarrollo agropecuario y el desarrollo, digamos, hacia el futuro, pues evidentemente tienen que poner en cuestión, ponen en cuestión la palabra desarrollo, la palabra, este, pero recuperando elementos del desarrollo que permitirán deconstruirlo y construir pues un camino distinto y en ese sentido contrapone la idea del buen vivir con el desarrollo, digamos, como el desarrollismo más bien propiamente dicho, la idea del desarrollismo, la idea que los indicadores económicos, materiales son los que, en fin, los importantes y recupera las ideas del buen vivir de, como es que es exacto, de los bolivianos o del buen vivir de los ecuatorianos que están en el caso de Bolivia en su constitución, los derechos de la naturaleza y, pues, a partir de eso, pues se plantea el fin, digamos, de la idea instrumental, ¿no?, del racionalismo instrumental que incluso comparte la izquierda de, este, de cómo, digamos, este, en síntesis, digamos, que si el buen vivir y la felicidad son los ejes de las nuevas, de las utopías actuales, dice, citando el caso de, por ejemplo, de los indígenas de Bolivia y de Ecuador, el énfasis es la construcción colectiva de los pueblos, la solidaridad y la solidaria edificación material y espiritual de las nuevas civilizaciones, basadas en este Sumac Causay y de Sumac Camaña, ¿no? Bueno, en fin, lo que en este capítulo hace Armando Bartra y que es muy recomendable, digo, yo se lo recomiendo profundamente, yo lo disfruté mucho, no sólo por lo que refleja, sino por la capacidad de síntesis por los ejemplos que pone y es tan rico, por eso es tan difícil de exponerlo, porque es rico en ejemplos en detalles, ¿no? Entonces, hace un debate de los extremos e intenta una síntesis que pone, digamos, en el centro la capacidad de la posibilidad de un altimundismo que, en esta idea del buen vivir, en esta idea de la construcción de una nueva civilidad y una nueva civilización, pues, también cuestiona, digamos, las bases mismas de los fundamentalismos desde la parte de la izquierda, ¿no? Digamos, sin hablar, sin polemizar mucho, pero pues, señalando el hecho de que hay quienes desde la visión pachamámica, como dicen en Sudamérica, o de poner por encima los derechos de la colectividad, de lo indígena, por encima de lo occidental, a veces termina uno atropellando los derechos individuales, la libertad del individuo y que Armando Bartra, pues, plantea que no hay utopía ni cambio social liberador si no se respeta la libertad individual y al mismo tiempo se hace, digamos, se acepta y se promueve, digamos, este trabajo colectivo, ¿no? Entonces, este equilibrio entre la libertad individual y la construcción colectiva, plantea él, puede producir un altermundismo que será libertario o no lo será, es decir, este, y entonces, bueno, se plantea una serie de cuestionamientos y de críticas a los paradigmas que los que sustentan, ¿no? Entonces, finalmente, en este capítulo termina con una idea que me gustó mucho que es la utopía hecha a mano, esa capacidad más que de las grandes ideas intelectuales de la capacidad social de transformar su realidad para cambiar, digamos, la circunstancia y entonces planteaba un programa, digamos, mínimo para crear las bases de sustentación de esta nueva utopía que pasa por rescatar al campo, por poner en el centro la preservación del mundo humano y natural, por reconocer el derecho a la alimentación y al trabajo, es decir, la soberanía y rescatar y defender la soberanía alimentaria y laboral, impulsar una economía solidaria y un mercado equitativo, la autogestión económica, social y política, proclamar el buen vivir como opción a un progreso y un desarrollo que incumplieron sus promesas y el altermundismo en el campo es resistencia, es realidad en construcción, es una utopía hecha a mano, nos dice y termina esta cita con un exhorto a la izquierda, si el amor no nos une, que nos une al espanto del horror que vivimos y entonces porque cita a Emanuel Barlinstein donde él cuestiona el hecho de que frente a la crisis del capitalismo actual hay corrientes del pensamiento de izquierdo, hay corrientes sociales de la izquierda que piensan que el derrumbe del capitalismo es inminente y que no hay más que sentarse a esperar que venga, entonces él dice Emanuel Barlinstein advierte que frente a esta crisis del capitalismo lo que viene puede ser peor si la izquierda y aquí digamos terminaría como comienza Armando Barter ese capítulo si la izquierda no repiensa sus paradigmas y si no entiende lo que está pasando con la crisis actual entonces pues dado que creo que ya me pasé bastante bueno es que esta es la primera parte del libro porque la otra parte y no voy a nada más que la voy a dibujar es habla del carnaval bueno me pongo de cabeza porque el libro es de cabeza entonces nos habla del carnaval nos habla de la fiesta de bueno a mitad del texto hay una cita que me gusta mucho bueno porque por razones también personales pero me gusta mucho que es dice una frase de Carlos Monsiváis que dice la solemnidad es un robo parafraseando digamos a Joseph Proudhon que dice que la propiedad es un robo este pensador anarquista y este es como me parece que es una una idea genial haber escatado esta frase porque evidentemente si la revolución se vuelve solemne si el cambio social se vuelve aburrido si la idea de la transformación es un sacrificio que tenemos que hacer para lograr que llegue esa utopía pues entonces digamos se pierde la esencia el sentido mismo de lo que es el cambio y ese cambio tiene que ser transformador del sujeto que lo lleva a cabo y en ese sentido tiene que ser también transformador de sus horizontes culturales de sus capacidades de sentir de pensar y de conmoverse y en ese sentido bueno pues este capítulo que habla del carnaval nos habla de las estrategias grotescas recupera digamos lo que es el mito digamos partiendo de lo que son las formas revolucionarias clásicas el pensamiento utópico la acción revolucionaria la acción colectiva las movimientos sociales en fin todas estas formas en las que hoy se habla del hecho revolucionario y transformador le agrega unos nuevos para poner en cuestión para como espejo para dialogar y para reflexionar hacia nuevas formas de lucha que son el mito el aquelarre y el carnaval y en ese sentido Armando Barter rescata el valor de sacralizador subversivo de lo grotesco de esa inversión de lo natural de esa violencia simbólica de esa provocación burlesca como él dice de ese para revertir el fatalismo para revertir el miedo para conjurar cualquier digamos duda porque bueno pues este en fin y nos invita a que bueno rescata un personaje que me parece muy muy que yo les recomiendo que rescaten un relato de Germán Belville que se llama Blas del Valle este cuya frase lo dice todo dice prefiero no hacerlo y así le responde a su jefe todo el tiempo que le pide hacer cosas y con esa frase desarma el poder que tiene el jefe sobre él incluso desarma su propia bueno su propia esclavitud laboral entonces y esa es una frase que lo libera y eso lo recupera como una forma de resistencia y de lucha creo que o más que de resistencia más bien como de rebelión personal que puede posibilitar ese cuestionamiento del poder y entonces recupera una recuperación de las nuevas formas carnavalescas festivas en las que se presenta la lucha social y digamos que nos habla de los pingüinos los estudiantes secundaria de chilenos que este hicieron un carnaval en en Asunción y que pues digamos cambiaron la lógica de las protestas estudiantiles en Chile o nos habla de las formas en las que los los jóvenes y los activistas que tomaron Wall Street pues salieron como zombies a devorar dólares frente a la bolsa de valores como una forma de oponerse a la distopía que el mainstream de Hollywood y todo nos está llevando a pensar que todos somos zombies cada vez hay más películas de zombies series sobre zombies y entonces casi nos tratan como zombies y entonces frente a esa distopía de tratarnos como zombies esta es como una manera de devolverles la imagen los zombies son ellos esos que devoran dólares de manera así irracional y entonces bueno pues como no voy a extender porque hay que darle paso a los compañeros bueno ya me extendí solo quisiera nada más citar la frase de Slavok Cisse esta que yo mencionaba hace rato donde dice que hay momentos en la lucha hay momentos como dice Armando Bartra en que se actualiza el duende en los que el futuro utópico parece estar al alcance de la mano en ellos ya somos libres cuando estamos luchando por la libertad y ya somos felices mientras estamos luchando por la felicidad ahí lo dejo muchas gracias y pues un recomendable libro felicidades Armando si es una verdad si bueno bien pues también voy a comentar el libro y primero decir que como ya vieron en parte de la presentación de Jesús es un libro inusual en la medida en que desde la propia estructura y el diseño que tiene pues bueno digamos rebasa el orden que normalmente tendría digamos un libro y es justamente lo que digamos se refiere al orden digamos o al carnaval en su capacidad transgresora del orden y por otra parte no solamente puede ser leído digamos por el contenido mismo en términos digamos de la literatura sino también de las imágenes que creo que sin duda alguna se vuelve bastante enriquecedor en la medida en que va complementando pues estas otras imágenes que se crean digamos a partir de la narración de todos los momentos de subordinación que existen digamos en términos de esta revisión crítica hacia los momentos en Chile en México y en otras partes ¿no? el libro desde el principio plantea una disyuntiva la verdad para mí la disyuntiva fue empezar si leer hambre o si leer carnaval ¿no? y quise verme un poco digamos ortodoxo en ese sentido y entonces dije bueno si empezó con hambre vayamos por la parte de hambre ¿no? y y que después justamente entendí digamos por qué había hecho yo esta selección porque de alguna forma se vuelve un planteamiento del problema de saber en qué parte del mundo digamos y del tiempo estamos nosotros parados y a partir de eso entender también la naturaleza de las movilizaciones que estamos teniendo y viendo nuestro acontecer primero decir que que bueno o sea entender un poco lo que dice Pablo González Casanova aquí estoy pensando digamos no está dentro del propio texto pero dice entendamos que el capitalismo y la modernidad capitalista es irracional ¿no? justamente contrario a lo que se plantea digamos como esta parte racional de la vida digamos social pues es sumamente irracional entonces el texto en la parte de hambre nos va a develar que esta modernidad que sufana tanto de la utilización racional de los recursos es en realidad que en este caso guiada por la mano del capital demuestra en realidad voltearse o ir en contra de los fundamentos en los cuales lo ponen digamos en pie que es la utilización racional de los recursos naturales y por otra parte la explotación de la mano del hombre entonces ¿qué es lo que sucede aquí? pues bueno que justamente que a partir de esos presupuestos pues va a ser digamos la modernidad capitalista capaz de acometer digamos contra la naturaleza y contra la humanidad es decir época de cocidios y de genocidios en fin no quisiera abordar tanto la parte de hambre en la medida en que bueno ya se expuso digamos de manera más nutrida por acá pero si me llama mucho la atención digamos en entender el problema digamos justamente referido a la parte de del hambre como un elemento consustancial al capitalismo y digamos que esto también tiene en sí otros problemas que van de la mano que pues bueno tiene dentro de esto la obesidad desnutrición y que se sumaba a los problemas que ya había mencionado anteriormente Jesús como la utilización de los no sé transgénicos la industria agropecuaria etcétera la parte que me interesó muchísimo ya pasando lo referido a carnaval es digamos una gran provocación y por otra parte es una clave yo lo vi así interpretativa de lo que está pasando actualmente yo tuve la oportunidad de participar dentro de las movilizaciones del 132 como supongo que muchos de ustedes presentes aquí también lo hicieron y cuando estaba leyendo el libro de alguna forma para mí se volvió una clave interpretativa y un texto con el cual establecer un diálogo que ayudaba a entender y establecía ciertas herramientas digamos de 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 intelección de lo que había pasado el objetivo que se propone armando en el texto que es ayudar a la comprensión de estas rebeldías intentando desentrañar digamos en este caso categorías que vienen de la antigüedad de alguna forma el carnaval el aquelarre pues yo creo que es bastante bien recibido por los que nosotros nosotros los que estamos digamos de este lado de de las trincheras por así decirlo ¿no? desde nuestras modestas trincheras en fin el aquelarre así como y el carnaval así como lo leí yo nos refiere irremediablemente a la noción de utopía esta utopía hecha comparsa desnormalizadora y desordenante ¿no? un poco transgresora de la norma ¿no? de las reglas y del orden en todo caso el libro hay que leerlo así como una invitación a intentar ver estos elementos que están inmiscuidos dentro de las movilizaciones sociales bien la utopía nos dice el autor hay una necesidad de dejarla de ver como si fuera este horizonte al cual hay que como movilizador al cual hay que intentar alcanzar e intentar siempre verlo como a la distancia en cambio hay que verlo como una epifanía como una revelación y como una invitación justamente a imaginar otras formas de realización de la política aquí me hizo mucho sentido con lo que pasaba con lo del 132 y hace poco estábamos comentando nosotros que no sé si era mucha nuestra inocencia en muchas de las dimensiones y falta de preparación digamos para el momento de la coyuntura la otra era posiblemente mucho también cargado hacia la espontaneidad de improvisación pero sí decir que hubo una ruptura con una cierta solemnidad dentro de las movilizaciones una solemnidad que posiblemente iba acompañando a tradiciones de lucha anteriores digamos que han estado ahí y que en este caso sentimos que hubo una ruptura con esta tradición en el sentido de la solemnidad es pensar nos invita Armando a pensar a pensar las movilizaciones con un sentido de alegría mucho más cargado de lo que podría tener en otros momentos estos mismos despliegues colectivos y alejarse de la visión panteonera nos dice hasta cierto que es muy solemne triste pensarla justamente en un carnaval en un aquelarre ahora la propuesta de Armando de lo carnaval lo carnavalesco está de alguna forma contrapunteada con las propuestas de Bolívar Echeverría y de René Zabaleta Mercado justamente en la parte del etos barroco y del abigarramiento o la estructura social abigarrada es interesante esto porque de alguna forma con Bolívar Echeverría lo que nos dice es que el etos barroco pues es una forma dentro de su cuadro pleete esa forma de insertarse dentro de la realidad capitalista que bueno si bien reconoce esta contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio no hace digamos o no lleva su fuerza revolucionaria sino en las formas de lo cotidiano y de las formas que hacer que plantean la pregunta es ahí y bueno y qué pasa con los momentos extraordinarios en donde hay esta ruptura digamos del tiempo y del espacio entendiendo por el tiempo pues justamente porque no es el tiempo de lo cotidiano es un tiempo digamos de movilización es un tiempo digamos de mucha energía y por otra parte el espacio porque el espacio bueno están las plazas públicas y normalmente transitamos por ellas pero ocuparlas para deliberar sobre asuntos públicos ahí es también otra ruptura digamos dentro del espacio y bueno esto contrapunteado como les decía con lo de Bolívar Echeverría pues nos resulta de gran utilidad porque de alguna forma nos está poniendo en la actualidad de las movilizaciones y de lo que estamos viendo actualmente para lo cual nos dice bueno tendremos que intentar carnavalizar la política y politizar el carnaval sacarlo de también estas partes o estos periodos que solamente son muy acotados que están referidos a las festividades por así decirlo y ponerlo como un eje articulador de las relaciones sociales que se dan justamente dentro de las movilizaciones sociales y para eso hay que buscar de alguna forma una inspiración utópica y entendiendo la utopía como esta experiencia colectiva que salta fuera de su torrente causal por momentos se apropia simbólicamente del cosmos resignificación efímera de una realidad de suyos hostil y sin sentido experiencia extática referida al éxtasis que prefigura otro mundo posible no como una maqueta científicamente diseñada sino como una vivencia compartida como una escenografía no como una escenografía perdón sino como una coreografía ¿no? y bueno no quisiera extenderme mucho más bien voy a intentar acortarlo en lo referido hacia lo grotesco el autor nos dice bueno ahí está la noción del etos que es esta forma de insertarse dentro de la realidad pero está el patos que de alguna forma es intentar digamos contestarla digamos decirle no establecer esta capacidad de veto de esquiciar todas las jerarquías y es en la parte de lo grotesco es justamente en donde entra en esta capacidad que tiene de esquiciar las jerarquías y de unir lo que por naturaleza excluye esta frase me hizo mucha mucho sentido con lo que pasaba en el movimiento 132 porque siempre había una crítica que era justamente sobre sus contradicciones se referían al movimiento de 132 y el movimiento de los jóvenes como un movimiento sumamente contradictorio que permítame decirles que efectivamente lo es que movimiento social no es contradictorio hay un horizonte de sentidos del deseo al interior que es gigantesco y que es muy difícil intentar articular lo primero que articulan los movimientos sociales siempre es la capacidad del veto es la capacidad de decir no y dicen no no a tal cosa después intentar saber que es lo que si une ahí es el relajo entonces es digamos reconocer la capacidad que tienen estos movimientos de ser contradictorios y no como digamos un factor que va en detrimento sino más bien una característica que tiene posibilidades gigantescas de realización e incluso de potenciación no sabemos hacia donde nos lleva pero justamente porque no sabemos hacia donde nos lleva ahí está digamos el horizonte de lo posible y bueno pensar en que estos movimientos no solamente en la clave de los 132 sino lo que está pasando también actualmente en Brasil que por acá están los compañeros acompañándonos que nos podrían decir mejor algo al respecto de ello pues bueno que son movimientos que parecen monstruos que no son o sea que son anormales que no son uniformes que son polifónicos digamos proteicos que son inasibles que no tienen esta o sea no podemos clasificarlos en el primer momento ¿no? y eso es un poco lo que está pasando actualmente y les digo Armando logra darnos ciertas herramientas de intelección de lo que está aconteciendo ahora nos comenta también Armando Armando que se necesita carnavalizar la protesta social y eso pasa digamos por por mostrar los cuerpos ¿no? y los cuerpos desnudos los cuerpos pintados la dramatización los disfraces las consignas el lenguaje grosero pero no solamente eso ¿no? es pensar también digamos movilizaciones que no van incluso contrario a lo que normalmente están establecidos como los patrones hace rato comentábamos que incluso daba risa que cuando se dan inicio estas movilizaciones del 132 las rutas de las marchas eran prácticamente desquiciantes no había sentido o sea muchas veces se establecía el sentido desde el Zócalo digo desde el Ángel hasta el Zócalo como siempre ha pasado y en todas las movilizaciones ¿no? y aquí lo que era era un desborde o sea del deseo que simplemente decían bueno ¿a dónde nos vamos? vamos a Televisa y de Televisa ¿a dónde nos vamos? bueno nos vamos a Zócalo y luego del Zócalo vamos de regreso al Ángel o sea era una locura ¿no? digamos energía exacerbada ¿no? que en ese momento era muy difícil capturar y evidentemente no había necesidad ni intención de capturarla en cambio ¿no? de intentar mantenerla evidentemente esta noción del deseo pues nos va a referir a Bloch ¿no? y Bloch en términos del principio de esperanza pues lo que nos sugiere es la imaginación ¿no? la imaginación en su capacidad política de imaginar o de pensar escenarios que no han acontecido y sin embargo se vuelven como derroteros por los cuales se pueden transitar ahora no solamente en este sentido ¿no? sino también en pensar en la capacidad política de la imaginación ahí me gustó muchísimo una frase que cita sobre Mariatti donde dice la historia le da siempre la razón a los imaginativos ¿no? y un poco es pensar una provocación digamos tomarla justamente por la imaginación y no tener miedo imaginar nuevas formas ¿no? ahora bien ¿dónde se presenta lo carnavalesco que no sea solamente en los contextos digamos nuestros que están aquí citadinos bueno evidentemente él nos refiere también pues a los ejemplos que existen digamos en las festividades que se dan en el ámbito del campo o rural digamos pero por otra parte pues bueno también en los contextos de los denominados pueblos indígenas y no solamente ahí sino también en todas estas marchas del digamos los condenados de la tierra de alguna forma ¿no? de los excluidos ¿no? de todas estas formas que están presentes y que normalmente se omiten ¿no? y bueno pues simplemente decir por último que la provocación está ahí la invitación de Armando a través del libro es a transformar las revoluciones tristes en revoluciones alegres ¿no? en justamente en pensar estas revoluciones que emanan del poder de la imaginación y de los deseos y no del deber y de las normas ¿no? es una invitación de alguna forma al desorden ¿no? a romper con lo normal y lo ordinario a politizar el carnaval y por otra parte también como es el nombre del penúltimo apartado o más bien del último apartado a carnavalizar la política ¿no? nos invita a evitar el adormecimiento de la conciencia utópica evitarlo con alegría pasión y convivencia como los estudiantes chilenos los pingüinos los indignados de Puerta del Sol en España de Grecia de Turquía de Yo soy 132 de los Ocupas de Wall Street de las movilizaciones hoy en Belo Horizonte de entender o intentar ser parte de esta maravillosa y multiforme exaltación que cruzó fronteras construir o sea ser parte de la construcción de un desorden de la normalidad del pandemonium contestatario nos dice el autor a partir de esto bueno puedo decir que las movilizaciones posiblemente no cumplirán con sus objetivos que se establecen por decir es muy normal dentro de la lógica eficientista de análisis sociológico y politológico sobre los movimientos que dicen bueno que es lo que se propuso que es lo que logró y bueno si nosotros ponemos en esa balanza siempre los movimientos sociales evidentemente vamos a encontrar pues grandes limitaciones porque normalmente los movimientos sociales lejos terminan de lograr sus objetivos políticos esto yo creo esto yo creo que justamente tenemos que darle la vuelta y decir lo que importa dentro de los movimientos y con este carácter carnavalesco es justamente el movimiento mismo es el punto de encuentro es el encuentro digamos que es disruptor del orden y del tiempo y del espacio que en ese momento se veía como normal puedo decir que a partir de esta experiencia con el 132 que bueno no cambiamos el mundo se propuso durante dos meses como objetivo político intentar cambiar México posiblemente mucha gente lo llevaba desde hace muchísimo tiempo intentando y lo sigue intentando con luchas dignísimas pero bueno decir que a la luz de las propuestas de Armando podemos decir que con cada acción con cada movilización con cada baile con cada música y carnaval hicimos un lugar menos opresivo y siniestro más aireado y luminoso eso es todo muchas gracias creo que ahora voy yo si nos escuchamos voy a prescindir de estos aparatos tecnológicos que como todos sabemos son disruptores si me escuchan muy bien no no me escuchan si me escuchan muy bien primero agradecer acaba de llegar Miguel Carranza lo vi por ahí tomando una foto tengo que agradecer Miguel Carranza es el editor de este libro el editor de este libro en el sentido de quien hizo este libro el que han hablado tan bien por favor el que han hablado tan bien el compañero él fue el que trabajó esta publicación por parte de la Juan la Juan Fachimilco a quien también otro Miguel pero en este caso Miguel Ángel Hinojosa creo que por ahí son parientes pero eso no se dice no fuera a este lugar que es un lugar fraterno el que hizo posible que este libro se publicara de otro Miguel que no está presente otro Miguel Ángel Miguel Ángel Leiva que fue el diseñador el que puso en página este libro agradezco pues a tres Migueles que hicieron posible este libro yo simplemente lo escribí y en serio quiero decir este libro es un producto es una cosa no es un libro objeto todos los libros son objetos es un libro cosa es un libro cosa trabajada y no es cualquier cosa una cosa trabajada como este libro agradezco también el videoclip porque nada más pasó así nomás y costó trabajo que se viera el sonido pero este Camila Camila Paz Paredes aquí presente fue la que hizo este videoclip que me enorgullece de verdad enormemente no solo por la mezcla no solo por la selección de la música sino porque de verdad hace que el libro ya no tengan ustedes por qué comprarlo gracias ya no tengan ustedes por qué leerlo se llamaba BUM no sé cómo se llama ahora muy bien el BUM este ya no tienen ustedes que comprarlo cuesta solo 230 pesos cualquier cosa este pero ya lo vieron ustedes en 5 minutos resumido muy brillantemente por Camila debo decir que aquí los dos compañeros que hicieron el favor de comentar el libro fueron elegidos por sus nombres no por otra razón que le presenten a uno el libro Jesús y Marat no es no es cualquier baba de Peri si se llamaran Roberto y Francisco no sería lo mismo se llaman Jesús y Marat entonces este libro fue presentado nada menos que por Jesús y por Marat respectivamente debo decir que este yo tenía dos aspiraciones en la vida una de ellas es que el 68 que a todos nos cambió la vida como bien decía ahora hace unos minutos a todos quiero decir a todos los que estábamos ahí tenemos suficientes años como para haberlo vivido que fue en efecto una experiencia extática pues algo algo semejante volviera a ocurrir y ocurrió el año pasado del 132 en su dimensión y creo yo que el tiempo le va a dar una verdadera dimensión representó una experiencia de ese tamaño los jóvenes estuvieron de nuevo y rompieron de nuevo en la realidad de este país en la imaginación de este país y esto nos permite a los del viejo del 68 lo he dicho en otra parte morir en paz la otra razón la otra cosa que esperaba yo en la vida es poder presentar un libro en el multiforo Alicia la verdad no me podía yo ir de este mundo sin presentar un libro aquí ya presentamos otro por ahí pero una presentación medio desangelada esta es una presentación de adeveras y con cervezas entonces ya puedo morir en paz ya hubo un nuevo 68 el 68 del 2012 y ya presenté un libro en el multiforo Alicia luego al rato me aviento sobre el público si es que se puede porque si no no se puede y voy a contarles una historia que como los campesinos que cuando les preguntan algo no contestan sino que se van por las ramas que se van por el lado de las alegorías y por el lado de las metáforas y por el lado de las alusiones voy a contarles una historia y al final veremos si tiene algún sentido es una historia que me platicaban de un chavo de un chavalo de un morro que usted era gente de provincia como la mayoría de aquí seguramente lo son de origen campesino de familia campesina la familia había había progresado un poquito seguramente no eran mexicanos porque aquí los campesinos no progresan pero bueno ellos habían progresado ya no vivían en el campo vivían en la cabecera municipal eran diríamos de la clase media de la clase media rural y bueno como toda familia que había progresado que había alcanzado cierto bienestar que tenía ciertas cosas que antes que antes no tenía se habían vuelto muy conservadores muy 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 rígidos este muy muy poco poco libertarios este chavo se llamaba según me según me dicen se llamaba este Antonio tenía una madre controladora su padre ausente si a alguien le suena por ahí parecido viajaba mucho decía el papá y bueno finalmente dejó de aparecerse en uno de estos viajes la madre que tenía que sostener a dos tres hijos varones y dos hijos dos mujeres era bastante dura bastante bastante represiva bastante controladora y este chavito del que me platicaban era un niño solitario un niño tímido un niño introvertido un niño silencioso un niño bien portado un niño estudioso también un maestro suyo que por ahí nos dejó un testimonio como lo recordaban a este chavo recordaba siempre bien peinadito siempre con las niñas limpias sus cuadernitos siempre muy limpios no ponía borrones no ponía dimensitos ni mucho menos dimensitos pornográficos muy ordenadito en sus cuadernos la tarea hacía siempre la tarea sus calificaciones excelentes calificaciones dicen más un monstruo un monstruito de esos que a veces aparecen un nerd pues completo y sus amiguitos no tenía amiguitos en realidad sus compañeros de escuela sus compañeros de escuela le habían puesto un apodo le decían el cucho el cochino el puerco el puerco estudioso el puerco educado el puerco cumplidor el puerco nerd el puerco se imaginan se imaginan ser tímidos ser niños vivir en provincia tener una madre dominante mocha además y que te digan el puerco este a los 14 15 años a los 15 andaba en la prepa iba a terminar la prepa le faltaba un año para terminar la prepa familia disfuncional familia disfuncional ya lo dije padre ausente y decidió tronar tronar con su madre tronar con su familia tronar con la escuela tronar con la provincia tronar con la religión y se fue a la capital se fue a la gran ciudad para salir de esa oposición y se fue a la gran ciudad invitado por un amigo un amigo mayor que él tenía quizás 10 años mayor que él se llamaba se llamaba Pablo un amigo que escribía un amigo que que estaba casado pero que era medio gay parece un caso él fue el que le permitió llegar a la ciudad y liberarse de esa provincia opresiva de esa familia opresiva de esa escuela opresiva de esa relación opresiva y allá en la gran ciudad ya no le decían cuerpo ya no le decían cuerpo estudioso bien se reventó como ustedes imaginan se dejó el pelo se vestía de manera estrafalaria fumaba pipa y la ponían al revés como el sub o sea el sub tiene razones justificadas el sub todos saben quién es el sub ¿no? dijo el subcomandante Marcos perdón es que uno ya no sabe si a esa altura se la pelea ya se le olvidó como el sub se ponía la pipa al revés para que no le entrara el agua era pues un reventado tomaban hasta la ignominia con su amigo Pablo se ponían hasta atrás naturalmente y se la pasaban con la banda en el reto y en eso estaban en la gran ciudad descubriendo él la libertad el nuevo mundo la nueva vida que era posible fuera de la provincia fuera de la familia fuera de la escuela y fuera de la religión ¿cuándo se suelta un movimiento? un 132 pues pero al oeste o sea no cualquier cosa no un 132 más cosas de NETS así de la IBER o nada nada o sea un movimiento salvaje de la IBER es un movimiento de jóvenes pero un movimiento también de jóvenes marginales puro puro frente oriente puro 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 acción contundente pura pura rebelión ya de veras y esto los promociona este chavo medio reventado con él la greña con él la ropa así media media transgresora de pronto descubre que los otros no son el enemigo que los otros no son alguien a quien odiar sino que los otros son son nosotros que somos nosotros que nosotros somos muchos que nosotros podemos ser felices aquí y ahora que nosotros podemos ocupar las calles que nosotros podemos decir lo que pensamos que nosotros podemos gritar lo que pensamos que lo podemos celebrar que lo podemos festejar y esto lo transforma esto lo modifica este 68 que le toca a este chavo a este Arturo Arturito lo cambia lo cambia para toda la vida es dice él un descubrimiento es una experiencia estática es una epifanía él ya no va a ser el mismo ya no va a ser el cochinito que había sido en la prepa ya no va a ser ese joven de provincias ya no va a ser tampoco ese joven reventado así nada esta experiencia un movimiento un movimiento social en la que el partícipe lo transformó lo transformó profundamente lo hizo otro después de esto no va a ser una persona buena no va a tener una carrera perfecta no se va a transformar en un diputado combativo que va a pelear por las leyes justas ni en el presidente de la república va a ser un tipo como cualquier otro con sus equivocaciones con sus errores con sus maldades no es funcionario público pero casi pero de todas maneras es otro es otro diferente es otro transformado es una persona iluminada iluminada por ese movimiento que fue la experiencia fundamental de su vida y este joven este joven igual que su amigo Pablo escribe poesía escribe poesía extraordinaria escribe poesía excelente escribe una poesía dramática terrible oscura si se quiere una poesía dramática desgarrada una poesía dolorosa pero al mismo tiempo una poesía luminosa una poesía sin la cual la historia la historia literaria de nuestro mundo habría sido otra y como siempre como Janis como Hendrix no dura mucho y no se pone gordo como Elvis él muere mucho antes él muere a los treinta y tantos como debe de ser como Janis espero que nadie esté aquí planteando que hay que morirse porque algunos ya nos pasamos pero bueno él sí se muere y sin embargo dejó una obra una obra una obra fundamental una colección de poemas que que se llaman una temporada en el infierno una serie de prosas que se llaman iluminaciones porque este joven Arturo es Arturo Arturo Ramón francés no era chilango no vivió en este siglo vivió en el siglo antepasado Arturo Ramón que participó en un movimiento su 68 su 132 que fue nada menos que la comuna de París la comuna de París a Martín no le tocó a Kropotkin sí a Bakuni sí y bueno a Ramón también de Ramón de este chavalo el puerquito que le decían allá en la prepa del reventado que era del pasado que era decía muchos años después otro poeta André Breton lo comparó de una manera exaltante con otro personaje también muy admirado por Breton decía Breton de Ramón Marx dijo que había que cambiar el mundo Ramón dijo que había que cambiar al hombre para nosotros las dos son la misma consigna el tamaño de Carlos Marx ese chavito el puerquito de la prepa provinciana el chavo introvertido el chavo reventado el chavo que fumaba pipa al revés para para verse más soñado para verse más exótico ese chavo acabó siendo un gran poeta y no acabó siendo un gran poeta nada más porque sí lean su poesía sino porque tuvo una experiencia una experiencia que lo transformó esta experiencia fue de algún modo su su iniciación como un ser humano diferente si a ustedes les tocó por ahí hay algunos o algunas les tocó el 68 espero que hoy sigamos siendo distintos porque nos tocó el 68 si a otros más de los que están aquí ya lo dijo ya lo dijo Marat les tocó el año pasado el 132 no necesitan ser tan viejos el año pasado todos más o menos ya estaban en este mundo y eran conscientes de lo que pasaba a su alrededor espero que esto los haya transformado espero que usando una fórmula vieja y entrañable estos movimientos permitan crear dos, tres, muchos rambos no muchos vietnams no necesariamente creo que esos movimientos se multiplican pero también se multiplican como experiencias las personas no son las mismas y de esto trata este libro en la parte carnaval evidentemente no cuenta esta historia cuenta otras historias pero cuenta como los movimientos los movimientos sociales sobre todo los movimientos sociales juveniles son de algún modo los poetas de la historia son aquellos momentos en que se irrumpen en que se destruye la continuidad del tiempo en que se salta fuera del tiempo en que la imaginación toma el poder como bien decían los franceses en el mayo francés del 68 y en esta medida los movimientos sociales son los poetas de la historia los movimientos sociales terminan y el 132 termina y uno sufre porque terminó y porque ya no es lo mismo y porque ya no es como era antes pero la gente ha cambiado la gente se ha transformado y como como Rambo a lo mejor no tienen una vida perfecta a lo mejor no son personajes ideales como para para lecciones de como hay que comportarse en el resto de tus días pero si son personas que han sido iluminadas iluminadas por la acción y en momentos en que la voz de la calle para usar una fórmula de la que gobierna Brasil pero que después de todo fue guerrillera de Dilma referida a estos movimientos sociales que desde la calle hablan esta la voz de la calle debe ser escuchada y si podemos por un rato ser parte de la voz de la calle creo seremos mejores creo seremos distintos creo habremos participado en este gran carnaval que es el mundo gracias y este pues hay creo la posibilidad si están dispuestos a seguir un rato por acá de que intercambiemos puntos de vista un comentario pregunta exabrupto disrupción cuestionamiento ¿hay chelas para los que están escuchando? o sea que vamos a comprar ahí no, si de que pueden comprar no sé a ver aquí no sé si, si esto es que era cuando dijo no no sabemos pero podemos preguntar yo creo que si no habrá problema si alguien gusta una cerveza que se va operando con el alice pasemos la pregunta completando la anécdota que decía Armando lo que se anima a hablar el tal Pablo Paul Verdein era el encargado del comité de prensa de la comuna de París entonces de ahí Arturo el jovencito que tenía menos de 20 años escribía sobre las barricadas y las mujeres en las barricadas sobre todo escribió mucho sobre las mujeres que eran uno de los primeros momentos en los que las mujeres irrumpieron en la historia muy fuerte que fue una comuna de París ya denunció a Paul Verdein y Pablito era era Verdein pues yo creo que lo interesante también es por ejemplo el compañero no olvide tu nombre Marat no puede ser no puede ser decía como los que estamos de este lado hacía como una diferenciación y creo que no existe tal es como eso también del carnaval creo que es la suerte creo que a veces nos ocupamos mucho de ver los lados las posturas y eso al contrario nos crea distancia entre unas y otros simplemente desde como ocupamos a veces hasta el lenguaje decimos como la mano del hombre como si la mujer fuera el perro que está por ahí y ni eso también algún animalista por acá diría o algún animalista por acá diría no chingues entonces pues sí también es como el carnaval hay que celebrar la vida hay que celebrar la lucha y pues poco a poquito y nada más me gustaría de este lado no es decir si es un club o cual código de adscripción o de inclusión o de exclusión sino simplemente hablando de de estos momentos los que están en la movilización y por eso decía al principio bueno seguro muchísimos de ustedes no solamente ese 132 tienen otras experiencias y por otra parte también otras posibilidades de espacios que no necesariamente son o están dados en la medida de las movilizaciones o los momentos álgidos de la acción colectiva en cambio cada quien puede tener un colectivo y no se organizarse para cualquier cosa y bueno también está de alguna forma ahí también presente en este sentido carnavalesco ahí un poco lo que les decía la invitación de Armando es ¿por qué no pensamos en otra clave? o sea estas formas de articulación están ahí igual es intentar reconocerlas reconocer los aspectos pero no desde desde un aspecto teórico que intenta arrojar luz como si fuera simplemente digamos como el manual no del comportamiento carnavalesco sino más bien lo que nos está diciendo es hey ojo aquí hay una serie de actitudes y serie de actividades dentro de las acciones colectivas que habrá que ponerles atención antes de estar intentando como calificarlas o decirles cuáles son las digamos las verdaderamente revolucionarias o no en todo caso cuando me refería les decía nuevamente ¿no? al de este lado es cada quien tiene sus lados digamos no más bien es saberse pensar que puedes transmitirlos y poner un diálogo con otros bueno yo les quiero contar una historia que sucedió aproximadamente hace un mes el 25 de mayo no sé a lo mejor muchos saben que fue el día mundial de la marcha contra Monsanto no sé si escucharon bueno resulta que se organiza a nivel internacional el hacer una marcha contra Monsanto para protestar en contra de los crímenes que ha hecho Monsanto como empresa y también por supuesto en contra de los transgénicos entonces por ahí unas chicas se pusieron en contacto con los organizadores y preguntaron oye que onda que va a pasar en México hay alguien organizando no pues no hay nadie ¿cómo que en México no hay nadie? estamos a punto de este de bueno está ahí como la amenaza presente de que en cualquier momento este gobierno pueda aprobar los permisos de siembra en el norte y en México no está pasando nada entonces estas chicas que no tenían afilación a ninguna organización solamente eran ahora sí que unas amigas entre ellas dijeron bueno no pues vamos a ponernos de acuerdo vamos a organizarlo nosotros vamos a ponernos en contacto con las organizaciones con las personas que quieran participar y bueno en todas estas pláticas en que si vamos a hacer una marcha o no por ahí alguien dijo vamos a hacer un carnaval ¿y por qué un carnaval? justamente esta persona que lo propone conocía conoce a Armando Abatra había leído el libro y nos explicó todo este rollo ¿no? de carnaval como una ahora sí que una una actividad total y completamente subversiva que es una herramienta para la protesta y que no por ser digamos algo que sea a lo mejor divertido o que salga si te disfraces significa que distorsiona el mensaje sino que incluso lo vuelve más fuerte no lo potencializa entonces esta idea del carnaval pega y nos pusimos a la tarea de organizar un carnaval en contra de Monsanto el colectivo se llama por supuesto carnaval del maíz entonces en este sentido no sé si alguno llegó ese día al carnaval el 25 de mayo pero muchos comentaban bueno es que parecía un tianguis todo el mundo llegó se puso donde quiso hizo lo que quiso ahora sí que llegamos y tomamos bellas artes yo creo que nunca en la vida se había visto bellas artes así gente disfrazada con máscaras teatro por todas partes personas pintando en el piso incluso había un señor un chabón con una cabeza de caballo y en vestido y andaba corriendo por los jardines y bueno no fue de verdad un día en donde nos volvimos locos la gente se desnudó se pintó había chavos que iban regalando lechugas en las bicicletas entonces algo que bueno después durante todo el trayecto a la marcha llegamos al monumento a la revolución y igual monumento a la revolución la música el concierto cuántas veces hemos visto que en monumento a la revolución cualquiera puede llegar y diga voy a hacer un concierto y no soy el gran violinista o voy a hacer un gran recital y bueno otra de las cosas que nosotros vimos que es una gran ventaja o una algo que nos deja el carnaval es que a partir del primero de diciembre el tono de las marchas y las protestas del movimiento 1632 cambiaron a partir del primero de diciembre se dejó sentir una presencia policíaca tremenda los protocolos de seguridad cambiaron ahorita estamos viviendo otra vez la desgracia de tener compañeros presos por la manifestación del 20 de julio entonces todo esto es un miedo presente es una amenaza presente que en las manifestaciones se está apresando a los jóvenes se está criminalizando la protesta a la juventud y que el carnaval o el protestar en forma de carnaval nos da digamos como que esta ventaja ese día no había ni un solo policía y hicimos lo que hicimos pintamos en todas partes y no hubo un solo policía no hubo arrestos los policías estaban como bueno y que es esto estaban incluso acompañándola también se divirtieron y bueno en nuestra experiencia el utilizar el carnaval como un método de protesta no solo te da digamos como todas estas ventajas que ya mencioné sino que aparte te empodera te hace sentir más fuerte te hace sentir incluso cuando la gente terminó se sentía feliz se sentía muy feliz de que había participado algo y que había creado y bueno todo esto bueno ya todo lo que quería decir muchas gracias bueno siguiendo un poco la sesión de compañera o sea el tema del carnaval cuando uno empieza a pensar en términos de de un estallido social o a ver si no se cae a ver si no se cae a ver si no se cae así se cae 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 pues es una cosa o sea como en un momento que explota así los ánimos como está pasando ahora en Brasil el carnaval parece una una salida mucho más mucho más una salida una salida hasta cierto punto lógica pero el tema es que muchas veces pasa con muchas organizaciones que en el momento de la protesta si hay un carnaval pero cuando baja la protesta empiezan a organizar y hacer su trabajo de base como en Rusia en 1918 o sea son muchos los colectivos organizaciones que cuando uno empieza su trabajo cotidiano ahí están los métodos más viejos más o sea que no tienen ninguna conexión con la realidad del barrio de la escuela etcétera etcétera lo que hay que pensar no solamente el carnaval como el momento de la excepción sino como cotidianizar el carnaval en el trabajo de base o sea el trabajo de la organización pues cualquier tipo de organización bueno puede ser un partido puede ser un colectivo no importa o sea el tema es como pensar que hacer con que este momento de excepción de alegría de un lenguaje de un lenguaje no solamente racional sino un lenguaje que tenga conexión con elementos culturales míticos etcétera etcétera y hasta religiosos podríamos decir ¿no? ¿cómo hacer con que este proceso se vuelva algo que corra por las venas de los militantes de las organizaciones etcétera etcétera creo que ahí está lo más lo más difícil ¿no? lo más complejo que simplemente pensar que pues si hacemos un carnaval en la calle pues chido ¿no? pero después regresamos y regresemos con nuestro trabajo aburrido con los volantes estos que pues trasladados de 1918 cuando uno habla así siente frío y eso ¿no? o sea ¿qué es lo que pasa con eso? entonces quisiera saber también la opinión de ustedes sobre eso ¿no? ¿cómo hacer cotidiano el carnaval? bueno yo si seré muy breve solo quiero decir que ante la atrocidad ante la barbarie que estamos viviendo tenemos de dos ojos una es caer en la desesperanza y otra armar un carnaval yo quisiera partir de la conclusión y luego voy a rápidamente yo creo que la utopía es que todos seamos artistas que todos nos teamos la capacidad de expresar nuestra sensibilidad nuestro pensamiento y todo lo que traemos dentro para para colectivizarlo para hacerlo parte y esa es la idea del carnaval como el momento en el que eso es posible en el que se rompen las jerarquías en el que se rompe el discurso unidireccional donde no hay líderes donde lo que marca la pauta es el ritmo es la creatividad es la imaginación los colores en fin el mensaje pero colectivo y creo que no hay que irnos digo yo creo que en este país aunque parece que somos muy conservadores tenemos una tradición de resistencia cultural enorme o sea no podemos entender que la resistencia indígena la permanencia de los indígenas la cultura sin el carnaval sin esa lucha simbólica de los colores de la música de trasladar incluso los dioses al templo y donde no hay sacerdotes y no es el pueblo mismo el que ejerce la misa en fin todo lo religioso popular aquí es resistencia y creo que retomar también esa parte de lo popular para nuestras formas de carnaval o sea porque ahí está y esas son formas de resistencia que de por sí se usan también para la lucha política cuando es necesario lo han hecho los bolivianos lo han hecho los mexicanos lo han hecho los pueblos indígenas en su momento y ese es el lugar de encuentro quisiera rescatar una frase que está en el libro de Arundati Roy cuál es el cometido de la nueva protesta el encender una nueva imaginación política por eso la importancia del arte por eso la importancia de la imaginación de la poesía de la creación colectiva individual pero finalmente del hecho artístico que también se vuelve protesta y se vuelve mensaje de impugnación y creo que aquí es algo muy importante rescatar la rebeldía si hemos dejado la rebeldía y nos hemos vuelto muy decentes hemos dejado la rebeldía y luego nos hemos vuelto ciudadanos demócratas que esperamos que el cambio sea solamente por ciertas vías institucionales no, hay que romper el orden este orden controlado que finalmente nos vuelve decentes y bien portados hay que desformarnos hay que romper filas y en ese sentido la rebeldía es un hecho central que tenemos que recuperar para la vida cotidiana y para la actuación colectiva en la política y yo terminaría nada más recordando que la izquierda no solo solemne que la izquierda también unilateral y unidimensional y que el movimiento feminista que el movimiento de liberación homosexual que los sectores populares que introdujeron otros elementos que cuestionaron esta idea unidimensional y hasta religiosa de lo que era el sujeto revolucionario ha ido transformando la imaginación el imaginario político por eso recordamos el 68 por eso el 68 todavía sigue siendo nuestra referencia porque ante todo fue una revolución cultural fue un cuestionamiento al establishment al poder establecido y que construyó formas distintas de pensar y de impugnar y utilizó las calles como la forma en cómo recuperar las calles para expresar esta imaginación este arte y en fin esta idea de que también la revolución es un hecho artístico es un hecho subversivo y bueno es un hecho transformador transforma a la sociedad pero se transforma también al individuo y a la colectividad que lo hace posible y eso es lo que hay que recuperar no es que nos volvamos carnavalistas y que hay que organizar y si no tenemos carnaval no estamos haciendo la fiesta no hay que recuperar la imaginación y hay que recuperar formas nuevas yo recuperaba de repente me acordaba ahora que Armando estaba hablando de esta crónica de Norman Mailer cuando todos van encabezados bueno van en una marcha en el 69 contra la guerra de Vietnam y empiezan a hacer un mantra en el pentágono en la idea de levantarlo hacerlo levitar para que se vayan las malas vibras ese era un hecho político aunque utilizaban formas digamos hasta digamos risueñas caricaturizando digamos la filosofía hindú pero era una manera que al hacerlo colectivo de concurar digamos las fuerzas del mal o de la guerra y usando el hecho imaginativo para volverlo festivo esa es esa capacidad de transformar nuestra circunstancia lo que hay que recuperar no dejarnos no solo de lo solemne no podemos que no se apodere de nosotros la tristeza el miedo la desesperanza esos sentimientos que de repente son el sentimiento generalizado y como lo podemos romper con la música con la poesía con nuestras formas de pensar entonces ahí te lo dejo gracias en realidad yo quisiera terminar primero con una experiencia y ahorita que me van a llevar a varias preguntas alguna vez bueno hace poco había una chica danesa que asistió a una reunión del 132 y pues estaba definido como una cosa ahí o sea había muchísima gente evidentemente pero bueno se dio en un ambiente como de fiesta casi fue festivo era prácticamente un rebe o sea y todos estábamos hablando y eventualmente eso llevó digamos a una posición que se tenía que hacer bueno yo hablo desde la experiencia de la asamblea de posgrados entonces la chica danesa de pronto nos decía cómo es posible que en un ambiente de fiesta y de chelas se esté tomando decisiones políticas del calado de un movimiento o sea como incluso reclamando o sea reclamando como cierta falta de solemnidad un poco como decir bueno aquí sí una falta de seriedad les decía bueno su actitud es exacerbada por la fiesta que lo único que va a hacer es intentar descarrilar o quitarle seriedad al movimiento y ahí un poco decir la verdad es que tampoco es que se hayan planeado en las fiestas o sea es decir no se planeaban las fiestas para tomar decisiones políticas o sea era justamente porque estaba todo el ambiente que de pronto había una suerte de espontaneidad que se utilizaba la fiesta como un pretexto para hacer de ella un punto de encuentro un punto de deliberación aquí un poco pensar es qué tanto o sea esta experiencia me lleva a la pregunta es qué tanto solamente se puede en los contextos de fiesta y en los contextos que es justamente la invitación que está haciendo Armando dice bueno si vamos a politizar el carnaval y carnavalizar la política estaremos pensando solamente en los tiempos que establecen los carnavales estamos pensando justamente porque hay que entender que los carnavales se establecen en momentos extraordinarios y entonces si lo que estamos intentando es romper este momento extraordinario que se vuelve el carnaval para volverlo digamos no ordinario sino más bien como impertinente pero digamos en la cotidianidad o sea quedaría simplemente acotada y yo creo que es una pregunta que estaría para imaginar y para pensar si nos estamos refiriendo solamente a los hechos festivos a las movilizaciones o intentar carnavalizarla que hay varios ejemplos ahí que bueno que en el propio libro y sin ganas de intentar extenderlo sobre los ejemplos que están ahí bueno son bastante bien como claros al respecto y por otra parte si es claro el momento de los chicos de artistas aliados no solamente los de Querétaro yo creo que los artistas aliados el grupo artista de 1892 fue magnífico o sea nos vino o sea le pusieron muchísimo color muchísimo sabor y sonido a todas las movilizaciones que fueron sin duda digamos de los ejes rectores de la gente que tenía que estar ahí o sea que llenaron de vida también el movimiento y la pregunta solamente queda entonces el carnaval en lo artístico porque la pregunta que ellos también nos hacían es bueno y entonces ustedes que no saben pintar ni cantar ni no sé qué bueno evidentemente hay unos que intentan cantar pero no nos salen ¿no? pero o sea no nos quedamos no hay forma de carnavalizar la política no hay forma de pensar en otro sentido que no sea solamente en la dimensión artística pensada digamos en la estética del canto y la pintura y el baile yo creo que cuando se plantea la carnavalización tiene que ver justamente con el sentido disruptor del orden simbólico que tiene que ver también con lo impropio ¿no? casi siempre se impone dentro de una regla o sea evidentemente los jóvenes estamos sujetos a un momento sumamente violento de formación que tiene que ver con la aceptación de las convenciones sociales cómo te tienes que portar qué es lo que puedes hacer qué es lo que no puedes hacer ¿no? y evidentemente eso conforma digamos una identidad que después se va a reforzar en términos de de lo que es la etapa adulta ¿no? bueno a veces no pasa así ¿no? en fin pero un poco decir que si es si de lo que se trata es de buscar este sentido de lo propio o sea o más bien de romperlo o sea romper lo propio lo correcto esa es ahí creo que una parte de la carnavalización ¿no? o sea de intentar transgredir estas convenciones sociales que normalmente lo que en realidad están intentando es capturar el sentido de las movilizaciones pero no ya para digamos para hacer las suyas ¿no? sino más bien para intentarles quitar el valor o la fuerza digamos de disruptora del orden ¿no? entonces ahí nuevamente yo reitero las preguntas solamente pensar el carnaval en la dimensión temporal que normalmente es o sea casi disruptora casi espontánea o pensarla también y qué posibilidades reales de ponerla en un tiempo cotidiano y por otra parte solamente el carnaval en expresiones artísticas ¿no? yo creo que ahí quedaría este para otro otro ensayote ¿no? dos comentarios rápidos uno yo siempre pensé que el 132 me permitía entender esclarecer qué es lo que yo trataba de decir en el libro no al revés parece una brutalidad esto de que tú digas que gracias a este libro tú entendías no, no, no yo sé lo que quieres decir pero este vaya es exactamente al revés o sea este libro lo empecé a pensar no voy a decir que 35 años antes finalmente me atreví 35 años después a escribirlo pero de algún modo sí es un libro que va uno pensando son ideas que va uno tratando de formular de Rothstein el 132 cuando el libro ya está armándose y resulta que es el ejemplo de lo que está uno pensando que sería posible porque hay experiencias y que sería deseable está sucediendo en el país de uno en las calles de uno y uno puede estar ahí estar ahí estar en en el en el re evolución estar en las carpas del monumento a la revolución el día de la toma del cerco a Televisa por ejemplo entonces este libro no nos trata de tirarle línea al 132 ni mucho menos por favor sino al revés de una reflexión que le permite a uno a veces entender qué es lo que significa aquello que uno está viviendo y por lo tanto vivirlo tranquilamente pero quizás tratando de entenderlo mejor aquellos que están muy obsesionados por entender lo que nos pasa no es indispensable porque como dijo el clásico lo que pasa es que la banda está borracha y cuando la banda está borracha como en este caso es un clásico quizás ustedes no escucharon la canción pero es un clásico lo que pasa es que la banda está borracha y cuando la banda está borracha quizás se atreve a pensar cosas que cuando la banda no está borracha no podría pensar a lo mejor habría que también medir las consecuencias y demás y además la sobriedad o sea no está de más la real política no está de más el plan no está de más el programa no está de más la estrategia, la táctica, la correlación de fuerzas, los análisis de coyuntura pero si no hay esta capacidad de pensar cuando la banda está borracha es decir, si no hay esta capacidad de improvisar, si no hay esta capacidad de tocar de oído decía yo hace un rato, que es lo que pasa con los jóvenes como no saben música, tocan de oído y como tocan de oído les suceden cosas se les ocurren cosas que no se les ocurren a los demás porque estamos esclorosados, porque estamos endurecidos entonces por un lado esto, decir el 132 fue como ahora la voz de la calle no sé si vaya a pegar esta fórmula de Dilma, pero que bueno que lo haya dicho ella así en Brasil o el movimiento en Turquía, porque no se va a acabar el de Turquía o los movimientos de la primavera árabe que no se van a acabar o los chavos de Chile, siguen siendo un ejemplo de lo que yo trato de entender en lo que yo trato moderadamente de participar, a veces simplemente entendiendo lo segundo, sí, México, los mexicanos somos un pueblo patriarcal y machín hasta la madre pero sin embargo en los carnavales la gente se disfraza de mujer, los varones claro, con máscara, claro, ese día nada más, por favor, no pienses mal no pienses mal, pero ese día sí se disfrazan de mujer, ese día sí se ponen falda ese día sí se ponen rímel, ese día sí son capaces de expresar algo que está en ellos se requiere el ritual, se requiere la máscara, se requiere la permisividad del día se requiere el estar pedo para poder, bueno, se requiere estar hasta atrás se requiere lo que se requiera, pero hay un momento en el que esto es posible y el momento en el que esto es posible gracias a que estás hasta atrás gracias a que te tomaste tres cervezas, que son las que yo llevo gracias a que estás en el pleno carnaval o gracias a que estás en un reveno, que logras que salga de ti y ese algo que sale de ti, lo puedes volver a meter, son los demonios dirían otros, lo puedes volver a meter, pero ya salió y quizás ya puedas convivir con eso y sería un poquito la idea de hacer que el carnaval sea no solo un momento excepcional después del cual todo se revierte, después del cual todo vuelve a la normalidad sino un momento disruptivo, después del cual la normalidad ya no es la misma que era antes esta sería un poco la idea el señor Rambo después se volvió un tipo bastante desagradable y hizo algunas experiencias bastante coloniales en África o sea, no era un buen tipo, pero era un poeta extraordinario porque era capaz de decir cosas que no hubiera podido decir si no hubiera salido de ser el cuertito que le decía en el prepa allá en la provincia a ser un hombre que vivía una experiencia extraordinaria además que ni siquiera estuvo ahí el cabrón porque se fue para su pueblo pero bueno, esto es algo que no hay que decir porque se era mal o sea, él se fue para su pueblo el día mero, mero del estallido el movimiento estuvo antes y estuvo después no importa, a cualquiera le pasa no todos los que dicen que estuvieron en el 68 estuvieron en el 68, por favor y ni en el 132 no todos estaban ahí ok, entonces creo que el momento ritual el momento ritual del reventón, de la ruptura reventar, tronar estructuras es importante dice Mijail Bakhtin no se han citado teóricos hay que armar teóricamente los conceptos porque si no, ¿qué van a pensar de nosotros? dice Mijail Bakhtin el carnaval funciona para quitarnos el miedo para por un momento darnos cuenta de que las cosas pueden ser de otro modo pueden ser al revés para convivir con los muertos para que los hombres sean mujeres los ricos sean pobres los tontos sean inteligentes los ricos sean pobres los feos sean guapos sobre todo los feos sean guapos los viejos sean jóvenes sobre todo los viejos sean jóvenes el carnaval es el momento en que esto es posible y el momento en que esto es posible nos cambia la vida esa es un poco la idea a lo mejor, en efecto, hay que perseverar en ello porque somos muy dados a volver a la rutina somos un hermoso movimiento y nos transformamos en un partido ¿verdad Jesús? y esto es preocupante y sin embargo creo que si después de un movimiento durante un movimiento al calor de un movimiento se construye un aparato una estructura una burocracia no va a ser exactamente igual que si se hubiera construido en frío es un poco la idea pero de todos modos el momento de la cúspide de la explosión del carnaval es transitorio y después viene el down y estoy hablando del carnaval y de la fiesta no de otra cosa si usted está pensando en otra cualquier cosa que piensen la cosa tiene ciclos tiene subidas tiene bajadas no es permanente sería horrible si fuera permanente se imagina se llama priapismo en el varón se llama ¿qué? ¿cómo se llama? se llama pulor uterino en la mujer sería espantoso entonces el carnaval es un momento pero es un momento disruptivo ojalá ojalá que estas inercias estas estructuras esta vida cotidiana que vuelve a imponerse sea transformada realmente y que no tratemos de ocultar bajo la alfombra la experiencia del carnaval porque nos espanta o porque nos aterroriza yo creo que es el dilema en el que está de algún modo el señor 32 o cualquier movimiento y en el que están en el que estamos todos este no por mi parte creo que eso era todos seguramente se me olvidan pero vendría después si hay más comentarios seguimos si no los hay o más historias que contar o más anécdotas que relatar yo nada más quería decir por favor ahora que está en cuestión de que si el carnaval es solo arte o que si el carnaval es efímero o que si el carnaval es un momento o si el carnaval es permanente yo quería recordar la estrategia política altermundista bueno entonces se llamaban antiglobalifóbicos se llamaba la prensa los italianos los jóvenes italianos que crearon un movimiento muy radical de impugnación al orden establecido por el FMI Banco Mundial etcétera inspirados en México no solo por el zapatismo y la reverencia de Marcos su discurso que apela a estos recursos literarios poéticos etcétera para transformar el discurso político que rompió la solemnidad de la izquierda en México y en el mundo que cambió los paradigmas de cómo pensar la utopía este hecho de que queremos un mundo de que para muchos mundos que finalmente se convirtió en un lema mundial bueno los italianos inspirados en México pero no en los zapatistas sino en las guerras floridas prehispánicas construyeron un carnaval como estrategia política y muy brevemente lo voy a describir ellos hacían una guerra simbólica contra la policía que aparatosamente se ponía para custodiar las grandes reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y entonces utilizaban estrategias imaginativas para digamos evidenciar la inutilidad de la policía y entonces en lugar de construir un conflicto de confrontación construyeron la guerra florida una confrontación simbólica con flores con llantas ellos mismos hacían como una especie de confrontación violenta que no era violenta no era violenta realmente era nada más la pura escenificación de la violencia y de tal manera que este hecho ellos lo construían como la idea de crear un conflicto simbólico para llamar la atención de los medios para llamar la atención de la sociedad y a partir de eso poder emitir su mensaje poder hacer llegar su cuestionamiento y su propuesta entonces nada más ellos ellos digamos partían de una reflexión de Foucault y aparte de la recuperación misma de las guerras floridas prehispánicas mexicanas y decían y utilizaban el cuerpo como arma de lucha política entonces a partir de ese hecho de utilizar el cuerpo como arma de lucha política construían su carnaval para escenificar esta confrontación contra los poderes internacionales que era simbólica no era violenta no era el black block que después se acaparó digamos el escenario del movimiento y que finalmente inutilizó al movimiento porque al poner la violencia por encima del carnaval pues le dio las armas a la seguridad a la policía al orden establecido para imponer ese orden y anular la movilización y la capacidad de acción colectiva entonces muchas gracias bueno y no más tres cosas ¿por qué por qué 35 bueno ¿por qué tantas gentes de la la escuela de antropología ya luego acaban tocando el movimiento de rojo están más fuertes a la escuela mi última clase fue contigo a pensar mal de la ENA no, no es un problema de la ENA ok dos yo me quedo con una frase que lo dijo el compañero queremos una revolución alegre no una revolución triste gracias buenas noches aplausos aplausos gracias 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 gracias